hola amigas bienvenidos al canal moda s suerte bienvenida a un nuevo video de moda y estilo tendencia donde encontrarás lindas ideas para renovar tu armario bueno chicas en esta ocasión se presenta la temporada propicia para que las chicas utilicen los suéteres que les fascinan entre las colecciones de moda se presentaron una gran variedad de colores y tendencia con pocas restricciones para los gustos más exigentes en lo cual seguramente encontrarás algo que te gusta y se adapta a tu estilo los suéteres de corte recto y de colores negros según los estilistas según los estilistas es una opción como una hoja blanca la cual se puede crear una gran variedad de efectos los suéteres de punta no pueden faltar en nuestro armario debido a su textura y densidad para esta temporada por lo que no te tiene que faltar esta maravillosa prenda el diseño también posee los de cuello alto el cual juega un diseño esencial y super especial el cual el detalle de mi imagen de ser más cálida y más cómoda la prenda pero se puede notar que esta prenda se populariza rápidamente en esta temporada para usar esta prenda con un gran tamaño no es una sensación de calidez y de gran comodidad y cobijo por lo cual no pasa de moda usar este cuento es un verificio los suéteres se van a venir muy bien con el marco mario para este año ya que los suéteres de bajo costo son hermosos y son diseños geniales lo cual el frío no te quitará loco estos diseños de estos suéteres nos permiten combinarlos con gran variedad de prendas por ejemplo pantalones tipo jeans los suéteres también se usan con falda pero tienen que tener una camiseta debajo para mantener la parte superior